buenos días travelers cómo están hoy con algunos otros tips que quería compartir con ustedes empezamos por el principio, aeropuerto hoy estaba conversando con un pasajero y le decía vea no se mate en las filas de todos salimos corriendo cuando dicen que anuncian ya el vuelo y salimos tenemos en manada todos a meternos en la fila cuando las líneas aéreas tienen ya organizado el abordaje por grupos entonces de nada sirve es lo típico verdad o sea llega llega la gente con el pase de abordaje le dicen vea señores está en el grupo 4 estamos abordando el grupo 1 usualmente ellos abordan los vuelos de la parte de atrás hacia adelante porque sería el más lógico si empezarán a abordar desde adelante entonces se hace como una presa en entrada del avión para que abordan atrás para abordan primero los pasajeros de ejecutiva después los pasajeros con algún problema de movilidad los que viajan con niños y después el resto de los pasajeros no se maten tratando de llegar primero a la puerta del avión porque acuérdense que ya a estas alturas del juego todo el mundo tiene su asiento asignado entonces váyanse con mucha paz váyanse de últimos a borden tranquilos de cualquier manera este hay usted tiene garantizado no sólo su asiento sino el espacio en el overhead rack que tiene arriba de su asiento entonces aunque llegue y esté lleno usted llama al sobrecargo y le dice vea yo estoy en el asiento x 34b o 34c no sé qué no hay campo hagamos favor y quite el equipaje que está erróneo de aquí y acá entonces el sobrecargo se encarga de eso hay gente que lo que hace es que se mete con dos valijas con dos carry-on entonces lo que hacen es decirle bueno señor una de las valijas tiene que mandarlas tiene que chequearlas y las chequean en la puerta del avión ese es un consejo así que no se agiten no se maten los aeropuertos ya de por sí son estresantes este no hay ninguna necesidad de estresarse más de la cuenta segundo en el en el pase de abordaje se van a encontrar varias cosas una un código el código de reservación que es donde está toda su información el viaje en términos aéreos está los vuelos los asientos que están asignados y pago equipaje si no pago equipaje el vuelo de conexión etcétera etcétera ese es un código alfanumérico que van a encontrar si se encuentran a mano izquierda arriba hay un que dice SSSS eso es que los van a registrar de arriba abajo por qué? porque por lo general la gente paga con tarjetas de crédito lo hace las reservaciones a través de de plataformas o a través de agencias de viajes que es lo ideal y cuando la línea aérea ve y eso es un algoritmo que ya tiene el sistema de la línea aérea cuando ve que tiene que un pasajero pagó en efectivo un boleto o que ha cambiado mucho sus fechas o cosas de esos son como como banderas rojas como diciendo registrame, registrame entonces a ese lo van a registrar así que si a usted le aparecen esas cuatro veces algo mal hizo y lo van a registrar de arriba abajo dos consejos más antes de terminar uno, los pases de abordaje nunca se votan primero primero porque si usted tiene un programa de viajero frecuente y por alguna razón no le acreditan sus millas usted saca copia de los pases de abordaje y los manda entonces el momento de votar los pases de abordaje es cuando usted se ha asegurado de que ya le acreditaron las millas en su programa de fidelidad dos, los pases de abordaje tienen toda su información si usted hizo la reservación desde la computadora de su casa y compro el boleto tienen hasta el IP de un hacker tiene hasta el IP de su de su casa y si lo pagó con la tarjeta de crédito suya le pueden llegar a la tarjeta de crédito suya entonces los pases de abordaje nunca se votan en un basurero corriente se destruyen se rompen 20 pedazos y después entonces los puede votar posterior a que haya recibido ya sus millas en su programa y eso aplica de igual manera para los los las llaves no son llaves las las tarjetitas que le dan para los hoteles acuérdese cuando ustedes se chequean en los hoteles ustedes tienen que dar una tarjeta para los gastos adicionales en la banda electrónica de atrás quedan todos esos datos mucho ojo igual agarren después cuando lleguen a la casa no entreguen ese cuento en el hotel de que devuélvame la llave no devuelvo ninguna llave devuélveme la tarjeta lo que quieras entonces simplemente ustedes llegan a la casa con una tijera lo cortan en pedazos lo botan y así se evitan cualquier disgusto que puedan tener en el futuro tengan una feliz semana síganos para más consejos